...y no hay luces de semana Tú me llevas sin darnos cuenta Estamos pasándonos ya Todo está en el aire nuestras callas Suenan los estallis en la gloria Migo y me retroviso Soy el héroe que está en la gloria Que sigue nuestro rastro Mi poder con las líneas de mi amado A las mujeres me dejó en la gloria Nos hablamos No habrá nadie que está en la gloria No habrá nadie que está en la gloria Tú me llevas Hoy despierta Hay flores en los décadas Tú me llevas Sin darnos cuenta Vamos pasándonos Ya con la gloria A las mujeres Deliconductores Delicutilaciones Llegan los errores Y a las mujeres Tus capaces Son Pero tus manos De ti Están Y a las mujeres Tú me llevas que sigue Divine Y a todas Cuarentena Bueno, No habrá nadie que está en la gloria Que está en la gloria Que están en la gloria ¡Oh! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!